¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo? Mirame acá ¿Cuál es tu muerto? De mi es allá mi muerto Mirame, de acá está empezando a hundir ¿Este es muerto medio? Sí, todo está hundido Todo está hundido Mira, este es mi muerto Y allá lo tengo uno ¿Este de acá es de 15 años? Sí ¿Este está cerca del barranco? Ya, bueno ves Todito va a bajar A la próxima de 5 metros será ya para que llegue Se siguen cavando y se va a llevar al cementerio Claro Sí, pues así Ahora sí Este es el cementerio de Churuyaku Deslizamiento y hundimiento del terreno Amenaza con desaparecer El cementerio del caserío de Churuyaku Jurisdicción del distrito de Tabalosos Provincia de Lamas El mismo está a punto de desaparecer Las familias que tienen a sus seres queridos enterrados en el sector Culpan a la empresa contratista Que ejecuta mantenimiento del acceso en la carretera Fernando Velaúnde Terri Kilómetro 580 Más de 50 tumbas podrían desaparecer Tras deslizarse todo el cerro donde se ubica el cementerio de la zona Anoche ha empezado Más como ves ahorita Anoche Pero ya el día están empezando a pasar Más o menos Oye, este desvío Más preocupante es señor que este Este de acá, los cementerios Por ejemplo yo tengo mi hijo Que ha muerto Y este de acá No se si se va a encargarse Esta empresa Más o menos Que resultados nos van a dar O sea de acá es el cementerio Allá es el cementerio Pero yo tengo dos finados ahí Y mira ve Desde de acá Lo que ha empezado este trabajo Ya sigue bajando En día en día Todo esto O sea siguen este Si sigue bajando señor Deslizando la tierra Si mira Para que te das cuenta Mira Yo me imagino que todos van a bajar Pero dicen según Ellos dicen que nosotros tenemos que pagar Para ver un lugar Donde le van a poner a nuestros finados Pero no puede ser así pues señor Este cementerio de que sector es? Este es este De acá de Churuyaco De Churuyaco De Churuyaco Ya Y las autoridades de Churuyaco No han coordinado con los representantes de la empresa Me imagino el señor El señor Arturo Dice Él solito Sin llamar a ninguna autoridad Ya Él no solo puede hacer todas sus cosas La pobladora dijo Que se reunirán Con las autoridades locales Para ver las alternativas Porque no permitirán Que sus muertos sean retirados Y eso hoy día Vamos a tener una reunión A las 3 de la tarde Supuestamente Para que nos digan Cómo va a ser este Cómo En qué forma Va a quedar Nuestros difuntos Donde le van a poner Pero ya está Carcomiendo Algunos difuntos De repente Ya está bajando Si puedes Puedes ir a ver O podemos ir a mirar Como es No se que resultados Nos darán Más tarde Porque Que todos dicen A veces Esta empresa Se encargaría De dar toda esta solución A nosotros Sí señor Pero no les han dicho Nada los responsables Todavía no Don Arturo ha venido A conversar No se que resultados Le habrán dado a él Porque él todavía Hoy día nos va a dar Pero a mí me indigna Que él solo ha hecho Pues me imagino Él sabe cómo Cómo va a ser Hoy día recién Vamos a tener reunión Con todos Antes de hacer esta obra Él hubiera llamado Todos los moradores La población Sí claro No hubiera hecho solo Pero la empresa Debería responsabilizarse Si es que Sigue carcomiendo Más el cementerio Sí yo me imagino Así pues Porque ellos Si no hubiera sido esta obra No hubiera bajado todo eso Mira la han debilizado demasiado La han debilizado Y por eso ya sigue bajando allá Más de 20 familias Exigen a la empresa Y a la autoridad Del pueblo Reubicar las tumbas Porque el cerro Será retirado Para que la empresa Pueda rellenar El acceso De la carretera Fernando Belaúnde Terry Y reparar El tramo Hundir Debe a lo menos 50 50 Me imagino Por ahí Todo está peligrando En colapsar Todo está bajando Todo está bajando Usted como familiar ¿Qué es lo que exigen A la empresa? Que nos da algún bono Pues señor Que no nos dejan engañando Que nos da algo Y que nos diga Dónde podemos poner A nosotros juntos ¿Tiene su reubicación? Sí pues Y eso yo quiero ¿Cuántos así Familiares estarían afectados? En total Un aproximado Más o menos De 20 Serán nosotros Que tenemos muertos Así más o menos Porque regular muertos Allá acá ¿Todos los familiares Están afectados? Todos los hijos Los que están ahí Toditos Pues están yendo a la nada Toditos Están en nombre No tienen ya nombre Ya no son acaso Familiares Y eso ya pues depende de nosotros No hay cien No hay cien Y eso ya lo que no hay No hay cien Gracias por ver el video